El hombre de noche Encontraba en su corazón La voz de su alma La verdadera paz de Dios Entonces Jesús Igualito de vos Te siento y te digo Que tienes que nacer de nuevo Porque de tal manera Por Dios al mundo Que ha dado a su hijo Un higiene y tu amor Para que como aquel Tengo el aire No se pierda Más que camina en el mar Entonces Jesús Igualito de vos Te siento y te digo Que tienes que nacer de nuevo Porque de tal manera Por Dios al mundo Te ha dado a su hijo Un higiene y tu amor Para que como aquel Que crea en el Hacer piedra Más que camina en el mar 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 Más que camina en el mar